Los cementerios de la ciudad han tenido una gran afluencia de público estos días, por ello el Ayuntamiento puso en marcha un dispositivo especial con ampliación de horarios de apertura y trabajos de mejora para ofrecer el mejor servicio posible. Uno de los actos que más personas congregó se celebró ayer, fue la procesión de la imagen de María Santísima de la Trinidad en su traslado desde la parroquia de San José Artesano al cementerio antiguo.